El Pleno ha comenzado así, con un minuto de silencio en memoria de la consejera de Fomento, Elena de la Cruz. En su lugar, un ramo de flores. Dolor contenido en este minuto que rompió con un gran aplauso. El presidente regional ha querido dedicarle unas palabras resaltando su faceta como política y también en el terreno personal. Y un compromiso. Todos los problemas de la región han formado parte de su vida en estos dos últimos años. Seguramente incluso para el lamento de su familia con la que he compartido estos días y que la echaban de menos. Hoy no la queremos echar de menos porque va a estar presente. En mi memoria, confío, estoy seguro que en la suya y en la de toda la comunidad autónoma. El Partido Popular, por su parte, no defenderá los bloques de enmiendas 10 y 11 que afectan a Fomento por asegura el portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares, le tocaba defenderlas a Elena de la Cruz. Poco después ha comenzado el pleno con la intervención del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, defendiendo las cuentas que ha calificado como solventes desde el punto de vista financiero con un ahorro neto en positivo. Es un presupuesto muy solvente desde el punto de vista financiero porque por primera vez en muchos años volvemos a tener ahorro neto positivo por un importe de 78,2 millones de euros. Entre los puntos calientes en el debate, la inversión para la Fundación impulsa a la que se ha referido el titular de la Consejería de Hacienda, mostrando la pinza entre PP y Podemos. Yo sí que creo, señorías, que el comportamiento del Partido Popular y de Podemos es la nueva trama para poner palos en la rueda a la gestión de un gobierno del Partido Socialista. Hablo, señorías, de enmiendas aprobadas con los votos del PP y Podemos que suponen, por ejemplo, una detracción importante de recursos a una fundación que gestiona museos públicos, por cierto, desde siempre. Y sobre la fundación habla el PP, exigiendo unas cuentas con mayor control del gasto público y con más transparencia. Que va destinada a que no se sigan creando por parte de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha fundaciones que no sirvan a un objetivo que debe ser básico en este tipo de instituciones, que sirven para favorecer a los más desfavorecidos de Castilla-La Mancha. Y esos desfavorecidos de Castilla-La Mancha no son cargos socialistas que han perdido elecciones y hay que recolocarlos. También se pronuncia Podemos. O dotamos de dinero a la Fundación Impulsa o no hay museos. O dotamos de dinero a la Fundación Impulsa o no hay actividad y gestión cultural. Permíteme que lo ponga en duda. Yo ni siquiera creo que en este grupo parlamentario hemos dicho que la Fundación Impulsa no deba existir. Eso no lo habrán escuchado jamás. Y, por cierto, también lo hace sobre la universidad. Otro punto acalorado del debate. El consejero de Hacienda vuelve a indicar que el Tribunal de Cuentas recomienda integrar a la institución educativa en el sector público regional y someterse así a la Ley de Sostenibilidad Financiera, a lo que Podemos contesta. Hay que buscar efectivamente una articulación entre el control financiero de todos aquellos entes, empresas y también la universidad pública que reciben dinero público, en eso estamos de acuerdo, pero respetando la autonomía. Y bueno, la sesión se alargará todo el día y llega hasta el punto de esta petición. Retiren estos presupuestos. Se admite en esta tramitación una enmienda a la número 55 de Podemos, donde se establece claramente que se le van a subir los impuestos a los ciudadanos de Castellamancha durante el año 2017. Y respuesta del consejero de Hacienda. Como se dice en barbaridades, yo puedo estar aquí sentado, callado, pero tampoco me puedo reprimir. Yo creo que tendrá que soportar también las explicaciones que le da este consejero en algunas de sus afirmaciones, que generalmente son mentiras. A debate en estas dos sesiones, 190 enmiendas, 162 del Partido Popular, 11 del PSOE y 17 de Podemos. Pleno largo que se extenderá hasta mañana, donde se procederá a la votación de las cuentas para este 2017.